El ex ministro de Defensa, Enrique Quiebra, en su participación como ponente en el evento realizado el viernes en las instalaciones de la Universidad Nacional Jorge Basadre-Growman, expuso sobre la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, presente y futuro. Quiebra señaló que en el futuro el agua, energía y los alimentos serán los recursos importantes de la vida, que el Perú tendrá que defenderlos, siendo estos los principales motivos que generarán los conflictos entre las naciones. Lo van a escuchar ustedes, yo soy medio adivino, ahora cuando vengan la fase oral, ellos van a mencionar a Ecuador porque creo que no han borrado esa parte. Ellos lo que querían es que Ecuador también participe, porque decían que si el Perú dice que tiene un tratado de límite marítimo con Ecuador, ¿cómo es que con ellos no tiene? Y los acuerdos del 52 y 54 han servido como puntos de referencia, porque es una realidad diferente, porque si aplicamos nosotros el paralelo arriba, o la línea equidistante nos tiramos a Guayaquil, pues, ¿no? Y así los galapados. En la actualidad, la globalización ha generado que los gobiernos luchen, ya no por ideologías, sino por intereses de las empresas transnacionales, que son las que están detrás de todos los conflictos armados. Acotó, las guerras actualmente ya no son por ideologías, ni por soberanía marítima, sino por intereses hacia los recursos naturales, y el mar de Grau, que hoy está en disputa ante la corte de la Haya, tiene una gran riqueza marina y mineral. Chile, según su comportamiento histórico, genera desconfianza, porque no son fieles cumplidores del derecho internacional, recordando que por muchos años se trabajó por el plebiscito y nunca cedió. Su comportamiento en la guerra de las Malvinas, la venta de armas al Ecuador en pleno conflicto, cuando siendo país garante, y nunca fue sancionado. Y otras acciones que no le hacen ser un país hermano y respetuoso. A su vez, invocó a la población de Tangna a no dejar de lado este tema de la corte de la Haya, porque un pedazo de territorio o mar que es quitado es parte nuestra.